Muy buenas a todos, soy SpaceGamersN7 y hoy en día estamos en una partida de los juegos del hambre que hace muchísimo tiempo con los juegos y la verdad que extraña vaya esta modalidad así que vamos a ver cómo nos va en esta nueva partida de los juegos del hambre y si tenemos oportunidad de ganar y de matar a todos los demás Hola señor Pato Se me pone en el medio, ok, bueno, comenzamos, córrete, córrete y estamos aquí en este mapa, Fairy Tail, algo así se llama Vamos a ver si tenemos suerte con los cofres, que es siempre lo más difícil pero yo creo que tengo, yo tengo fe de que voy a conseguir algo lindo, vamos, rápido Algo, algo, bueno, algo es algo Vamos, continuemos Tengo una espada, una hacha de madera que no sé si me va a servir mucho que digamos pero, pero nos puede servir de ayuda por lo menos, algo es algo Un casquito y una espada, va bien, va bien Aquí hay otro cofre Una espada, bien Ahora sí tengo una espada, tengo un hacha de madera Bien, 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 no me sigue nadie, pero ahora no Pero ahora no, mira, aquí tenemos alguien Otro más, dos Bien, muertos No me sigue nadie, nice, eso sí que hemos aprovechado, bien Ahí se están matando Y el otro vivo mal equipado, así que bueno, vamos matando a dos por lo menos Que algo es algo, ¿eh? Algo es algo ¿Esto qué es? Poción de rapidas La vamos a tener en cuenta ahí, ¿eh? En algún momento tenemos que escapar Tenemos esa poción Ahí como para que nadie nos alcance Ah, pensé que alguien me estaba siguiendo, ¿eh? ¿Qué tengo que tener? Una pechera Eso no lo he agarrado nunca, ¿eh? Bien, esto por aquí, esto por aquí Nice Una pechera de hierro Muy bien Así me gusta Que no sé en quién la tenía Porque la verdad que no lo vi nadie puesto con esa pechera Si no, no lo hubiera matado Hubiera sido complicado matarlo Vimos por aquí Despacito Suavemente Muy bien Muy bien ¿Comemos? ¿Aquí hay alguien? Sí Sí va ¡Cobarde! Maldito cobarde No hay nada Tengo pantaletas, sí Bien, 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 bien Pantaletas Bien, vamos a ver si Conseguimos salir por aquí No hay nadie El otro se ha escapado Porque es un cobarde Pero Pero nos viene bien Porque no queríamos luchar tampoco, ¿eh? Yo no quería luchar Soy una persona pacífica Si me atacan, yo ataco Así que Es así de simple ¿Puedo subir por aquí? Sí Vamos a ver si hay un cofre por aquí Interesante, interesante Si no Sí, mira acá hay un cofre Bueno No hay nada muy interesante que digamos Pero está bastante bien Y ahora tengo miedo de caerme Mira que hay otro cofre ¿Un filete? Bueno Un filetito Listo Vamos, seguimos Sigamos explorando el mundo este Minecrafteano que tenemos por aquí Firetale Que se llama el mapa Y En los juegos del hambre Haciendo Cosas raras Otro cofre más Bueno, bueno, bueno Yo agarro solamente las cosas Porque ya tengo todo eso Así que no me hace falta Pero es para que nadie más las agarre Si es que hay alguien más Mira que hay alguien Vamos a por ellos Vengan chiquiticos Están pegando Podemos aprovechar A la cacería Gatuna Bien Me voy Me voy Me voy Vámonos Escapemos Tenen que agarrar Las botas de diamantes Ahí Ah, sí, las agarré Bien Bien, bien, bien Bien Tengo una mansita de oro La vamos a comer Deathmatch Bien Tenemos un deathmatch Ahora Bueno Tenemos uno ahí Uno por ahí Dios Deathmatch Bueno, vamos a ver A ver si tenemos suerte Este va a bañerar por mí Seguramente Está apuntando para mí Así que Mira, le han pegado Un arcazo ya ¿Ya? ¿Ya? Me peguen los dos a mí Por favor Que no me peguen a mí Solamente Hombre Me estás contando Dios mío Que me están pegando Pero lo lindo ¿Eh? Uh 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 Salta Bien, lo maté Queda uno solo Queda uno solo Hombre Uno solo Y ya está Nice He ganado Pero qué pro que soy Qué pro Es que Dios santo Madre santa Hemos ganado Nice Así se hace Así se hace Eso sí que fue Una super partida épica Así que bueno Tenemos una super partida épica Que espero que disfruten Bastante Porque la verdad Que me siento Super pro Ganando estas partidas Porque yo Por lo general No gano Así que bueno Ha estado muy bien Muy muy bien Me encantaba Así que chicos Espero que a ustedes También les haya gustado Y si les gustó No olviden de apoyar Con un like Suscribirse Si no están suscriptos Y agregar favoritos Compartirlos Toda esa cosa Que siempre pide la gente Que yo también pido Porque soy así De chulo Así que Eso es por el resultado Y nos vemos En el próximo Vídeo Perdón Eso Un saludo Y hasta la próxima Adiós chicos Nos vemos Chau Chau Chau